Pues nos acompaña ya en la mesa de los desayunos Joaquín Almunia, que es muchas cosas, pero fue vicepresidente de la Comisión Europea, exsecretario general del PSOE. Bienvenido a los desayunos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, estupendamente. ¿Cómo fue la escuela de buen gobierno? Pues yo estuve el sábado dando una charla sobre Europa y ayer estuve en la entrega de los premios Manuel Marín, éramos muy amigos y estaba allí su mujer, sus hijas, sus hermanos, y fue muy emotivo recordar la figura de Manolo y todo lo que Manolo hizo por el PSOE y por Europa. Pues hay que darse recuerdo que también aquí sobrallamos. Déjeme volver a la escuela de buen gobierno, donde efectivamente usted reflexionó sobre el declive de la socialdemocracia en Europa en los últimos años. A ver, no le voy a pedir que nos haga un resumen de su charla, pero sí que nos... Si me das media hora, te lo vas. Yo le doy media hora, pero el problema es que no me la dan a mí. Ayúdenos a entender qué le está pasando a la socialdemocracia en Europa. Primero que le está pasando a Europa, porque si no, no se puede entender qué le pasa a la socialdemocracia. En Europa ha habido un impacto muy fuerte de la crisis. La crisis no se origina en Europa, pero impacta de manera muy seria en los países europeos y en particular en las economías más débiles de los países europeos. La Unión Europea no estaba preparada para responder a una crisis de esa envergadura y los procesos de toma de decisiones se complican cuando la tarta disminuye, cuando los países que menos sufren la crisis tienen problemas para ejercer su poder económico en beneficio de quienes más están sufriendo. Se han quebrado cosas en Europa durante la crisis. Las consecuencias sociales de la crisis en términos de paro, de deterioro de las condiciones de trabajo, de quiebra de las expectativas, de incertidumbres de cara al futuro han sido muy fuertes. Han llegado a quebrar la confianza en el proyecto europeo. Ahora se está recuperando la economía, ahora se está recuperando la confianza en el proyecto europeo, pero la víctima principal en términos sociales son los parados, son los que tienen unos salarios muy poco dignos, son los que tienen una carrera profesional quebrada y la víctima política es la socialdemocracia porque no ha podido ofrecer un proyecto propio, se ha dejado llevar a veces por las políticas que marcaba el centro derecha, que tenía mayoría en los gobiernos europeos, y a veces se ha dejado llevar por programas imposibles de cumplir. A eso vaya, usted dijo de hecho que a veces se ha prometido cosas estando en la oposición que luego no ha podido cumplir desde el gobierno. Sí, eso le pasa a todo el mundo, pero a la socialdemocracia en términos de votos le produce peores consecuencias que a otros. Yo creo que el centro derecha, que ha tenido mucha más responsabilidad que la socialdemocracia en cómo se ha gestionado la crisis en Europa, tenía mayoría en la mayoría de los gobiernos, pero ha sufrido menos en términos políticos el coste. Es verdad que quienes han ganado no han sido tampoco los de centro derecha tradicional, han sido los populismos de derecha y en algunos casos de extrema derecha, que es un problema político europeo enormemente importante. Yo lo que digo es, ¿quién tiene un proyecto para el futuro de Europa que nos aleje del riesgo de caer en manos de populistas, xenófobos, incluso de gobiernos o partidos que quiebran principios básicos de la democracia? Yo creo que tiene que ser la socialdemocracia. Europa no se puede entender con una visión de futuro sin los valores y los principios que la socialdemocracia considera como sus propios valores desde el origen. Bueno, una vez identificado más o menos el problema de la socialdemocracia, ¿qué tiene que hacer en nuestro país la socialdemocracia? Es decir, ¿qué tiene que hacer el PSOE para ganar el futuro? Pues lo mismo que tienen que hacer otros partidos socialdemócratas. Si miramos en términos de votos, los que tuvo el PSOE en las últimas elecciones, en el año 2016, o los que le anuncian los sondeos que se han publicado en los últimos días, he visto dos o tres, pues ese 22% de votos no nos sitúa en la cola de la socialdemocracia europea. Hay partidos socialistas o socialdemócratas en Europa que se han pegado un castañazo electoral enorme. Es un problema del conjunto de la socialdemocracia europea y además una propuesta socialdemócrata de recomponer el contrato social, de reducir desigualdades sobre la base de economías sólidas, sostenibles, que no se sitúen en posiciones defensivas, proteccionistas. Esa propuesta tiene que ser europea. Y a su vez la construcción europea sin una socialdemocracia activa, sin una socialdemocracia con propuestas viables, es una construcción europea coja en la que los ciudadanos no van a confiar. Por ejemplo, el debate de las pensiones. Defender que hay que subir las pensiones al ritmo del IPC en este momento es una defensa social o populismo? El debate de las pensiones, yo que fui ministro de trabajo hace muchos años y hice una reforma de pensiones en el año 85, es un debate que no se puede resumir en una fórmula, en una propuesta. ¿Qué le pasa al sistema de pensiones? Primero, que tenemos un empleo que ha caído mucho durante la crisis y además es de mala calidad, con bajos salarios, con carreras profesionales irregulares, intermitentes, y a su vez tenemos una sociedad que envejece, donde cada vez hay más gente de más de 65 años. Entonces, caída de empleo, bajos salarios y tendencia al envejecimiento es una fórmula que hace inviable de cara al futuro la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones, sea el modelo que sea. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que pensar en España, con 16.000 o 17.000 millones de euros de agujero en el sistema de pensiones, el último año nos hemos comido la hucha de las pensiones, hay que pensar en cómo asentar bien los pilares, los cimientos, las columnas, no se puede empezar la reforma del sistema de pensiones por el tejado. Yo creo que hay que ver qué pasa con la edad de jubilación, yo creo que hay que ver qué pasa con los salarios, por qué en España los salarios son tan bajos y el empleo es tan precario, y sobre esas bases, edad de jubilación, recomposición de condiciones dignas de empleo, de expectativas de empleo, ver qué pasa con las cotizaciones, que tienen que crecer más. Ha habido desgrabaciones de ventajas a la hora de pagar cotizaciones que no se justifican desde mi punto de vista y que han restado ingresos al sistema de pensiones, y una vez puestos todos esos elementos sobre la mesa, proyectar el sistema de pensiones a 20, 25 años y asegurar su sostenibilidad como se ha hecho en otras ocasiones en España, esto no es nuevo. Pero para eso hace falta, efectivamente, hace falta un gran consenso, es verdad que ahora con mayor fragmentación de partidos es más complicado ese consenso, pero por lo menos con un partido popular y un partido externo. Con mayor fragmentación de partidos es más necesario el consenso sobre estas cuestiones pero más difícil de alcanzar. Bueno, la política es difícil, la política no da a los políticos varitas mágicas por muchos votos que tengan, tienen que plantear los problemas reales, analizarlos en serio y después, si no hay mayoría parlamentaria de un solo partido, incluso habiendo mayoría parlamentaria de un solo partido, hay que intentar extender el acuerdo sobre estas cuestiones básicas, sobre el sistema de pensiones, sobre la educación, sobre algunos aspectos de la economía, de la solidez de las finanzas públicas, hay que extenderlos a todo aquel que quiera participar porque el país es de todos, el país no es solo de quien gana las elecciones. En ese día voy a abrir la mesa para que formulen preguntas nuestros analistas. Yo, aprovechando su larga, dilatada y buena experiencia en las instituciones europeas, le quiero preguntar si se entiende de una manera lógica la posición de España en la Unión Europea, digo, la infrarrepresentación en muchos cargos que en los últimos años, sobre todo, coincidiendo con el inicio de la crisis, pues hemos ido viendo con nuestro país que ahora, pues Luis de Guido acaba de ser nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo, pero en contra, precisamente, del voto del Partido Socialista, en este caso porque, bueno, porque no era mujer. La presencia de un país como España, que ahora que se van los británicos, el cuarto país y la cuarta economía, no solo en términos de población, cuartos, sino en términos de tamaño de nuestra economía, cuartos. La presencia española en Europa depende de las opiniones, las tomas de posición, las iniciativas y la capacidad de ofrecer fórmulas para el conjunto de los europeos que tiene nuestro país. Y por desgracia, mi experiencia cuando estaba en Bruselas, o ahora que llevo ya tres años y pico aquí de vuelta, es que España está poco presente. Y no es una cuestión, yo no digo que no sea importante, pero no es una cuestión de las personas que ocupan en un momento determinado un cargo, porque los que ocupan un cargo en una institución europea no están representando a España, están representando a la institución a la que llegan. España tiene que defender sus posiciones, expresar sus opiniones, lanzar sus iniciativas, intentar contribuir a consensos amplios que son necesarios en la integración europea, con posiciones que surjan de nuestro debate interno. A mí me gustaría que el Parlamento español estuviese presente, a mí me gustaría que el gobierno español estuviese más presente con iniciativas, con propuestas, con ideas, con un sentido constructivo. Europa no se puede hacer desde una esquina, aunque la esquina sea Berlín o sea París. Europa la tenemos que hacer entre todos. Le preguntaba, es verdad que hemos tenido esa infrarrepresentación de puestos en la Unión Europea, pero ha chocado, y por eso le pregunto, la posición del Partido Socialista en el último nombramiento, que ha sido el de Luis de Guindos, uno puede discrepar perfectamente de su currículum, no estar de acuerdo, pero llamó la atención la razón por la que el PSOE se opuso. Yo entiendo que usted me haga esa pregunta, pero lo que quiero es que los espectadores traten de entender mi posición. Yo he estado muchos años en Europa, de joven trabajando como economista, ahora he estado diez años y pico de miembro de la Comisión Europea. España como país tiene que estar presente. Por más que mañana se nombre un vicepresidente nuevo en la Comisión Europea que también sea español, España no va a estar más presente en Europa. Y nuestros intereses y nuestra forma de ver la integración europea no va a estar más presente, no va a contar con más adeptos. Le entendía, no es una cuestión de puestos sino de presencia. Y esa presencia quizá, por ahí empezamos. David Zalandete nos contaba antes, y ya nos lo contaba también en la cumbre de Davos, cuando vino David allí, que daba la sensación, una de las críticas que se hacía a nuestros países allí, es que estamos un poco ensimismados en lo nuestro, muy pendientes de nuestros problemas de Cataluña, pero que no nos abrimos mucho a los problemas reales, a los debates reales que están teniendo lugar en el seno de la Unión Europea. Totalmente de acuerdo. Yo cuando estaba en Bruselas, de miembro de la Comisión Europea, he ido prácticamente todos los años a la cumbre de Davos, y era muy triste ver la falta de presencia real de españoles y de voces españolas y de propuestas o ideas españolas en muchos de los debates que estaban teniendo lugar allí, donde veías que gentes de otros países, del sector público y del sector privado, Davos es más del sector privado que del sector público, y cada vez menos un lugar exclusivo para gente del mundo empresarial y más para gente que está discutiendo los problemas comunes de todos, y había poca presencia. Yo creo que ha aumentado un poquito más, pero seguimos estando en niveles bajísimos. Hay una endogamia grande en España. Parece que los Pirineos otra vez vuelven a existir para mucha gente. David quiere formar una pregunta. Adelante, David. Sí, señor Almunia. Yo quería preguntarle, ¿qué cree usted que debe hacer el PSOE para, en las elecciones del año que viene, y después, no caer como tercera y cuarta fuerza? Que es lo que algunas encuestas dicen. ¿Qué tiene que hacer? Mire, yo estoy reflexionando sobre la socialdemocracia en Europa, no solo sobre el Partido Socialista. He dicho antes que el Partido Socialista comparte problemas con prácticamente todos los partidos socialdemócratas europeos. En el caso concreto de España, yo creo que lo primero que hay que tener es una idea clara, el PSOE y cualquier otro, de cuáles son los problemas urgentes que tenemos que abordar desde el ámbito político en España. Problema de las pensiones, problema del paro, que sigue siendo elevadísimo, el segundo nivel de paro de Europa después de Grecia, el problema de la calidad del empleo, del deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo, problema de la educación, problema de la innovación, cómo fomentamos la investigación y cómo transmitimos los resultados de la investigación a lo largo y a lo ancho del tejido productivo y podíamos seguir. Y no he mencionado el tema catalán, que por supuesto es una prioridad, esa es específica nuestra, esa no la compartimos con otros partidos. Ocuparse de lo que es fundamental y desde las perspectivas y los valores de cada uno, en nuestro caso los valores del socialismo democrático, de la socialdemocracia, presentar propuestas, pero no con el ámbito de derrotar a los demás, sino de convencer a los demás. Vito, adelante. Sí, buenos días, señor Almunia. Habla usted de los valores de la socialdemocracia y los históricos valores que acompañaron en la historia a la socialdemocracia, pero no coincide precisamente con esa fascinación que al Partido Socialista siempre le ejerció el nacionalismo. Es decir, en España el PSC se entusiasmaba más con el PNV que con cualquier otra fuerza. Yo creo que usted no conoce el Partido Socialista de Euskadi. Vale, pues quizás no. La pregunta es, de todos modos, en el caso catalán, el PSC no debería tener una actitud mucho más diáfana que la que tuvo tanto en la campaña como en todo este proceso de los últimos años. Mire, el PSOE en su historia, que es muy larga, casi 140 años, nunca ha sido un partido nacionalista. Ha sido un partido, como dice su propia sigla, español. Socialista y español. Que se puede ser socialista y más español que cualquiera que quiera ser el líder en el españolismo. Y lo somos, y lo hemos sido a lo largo de la historia. España es un país complejo. España es un país donde hay que tener en cuenta nuestra pluralidad. No solo la política, sino también la pluralidad lingüística, la pluralidad de tradiciones, de culturas, de experiencias. España no puede avanzar si piensa que solo una parte de España tiene razón y el resto no. Y eso los primeros que lo tienen que saber son los nacionalistas, por supuesto. Ahora, usted se refiere en concreto al PSC. El PSC ha jugado un papel clave en Cataluña. Desde el inicio de la transición, se creó poco después de que empezase la transición, poco después de las primeras elecciones del año 77, ha sido una fuerza política que ha representado el anclaje de diferentes partes de la sociedad catalana, de sectores diversos, de sectores que veían una idea de Cataluña, unos desde una perspectiva y otros de otra, y el PSC ha sido capaz de aglutinarlas. Y por desgracia, de estos últimos años, desgraciados, de deterioro de la convivencia en Cataluña, han quebrado ese tipo de posiciones y le han hecho mucho daño al PSC. Pero en la salida del problema catalán que tenemos, que es recomponer esa sociedad catalana y que todos se sientan parte de esa sociedad, cohesionar esa sociedad catalana, el PSC tiene que ser clave. No sé si será mayoritario o no, pero clave. Las ideas del PSC van a estar en la solución del problema catalán, no son el problema. Lucía Méndez quiere formular una pregunta que además estuvo en esa escuela de buen gobierno este fin de semana. Sí, buenos días, señor Almunia. Buenos días. Veo que el señor Almunia sobre la escuela de buen gobierno quiere hablar poco, porque efectivamente, bueno, pues su participación fue... Hablé allí. Hablé de lo que estamos hablando aquí, de Europa y la socialdemocracia. Quiero preguntarle por eso, precisamente. Una de las razones por las que hay un desafecto, por los que ha crecido el desafecto hacia la Unión Europea, hacia sus instituciones, sobre todo en países como el nuestro, que hemos pasado por una crisis muy profunda, cuyos resultados sociales han sido dramáticos, es las políticas de austeridad impuestas por las instituciones europeas, en particular por el Banco Central Europeo y respaldadas por la Comisión y por todo el resto de las instituciones. Esas políticas de austeridad, yo no sé si usted piensa que ahora mismo hay un giro, se han acabado, si el acuerdo de Angela Merkel con el SPD, que parece que es un acuerdo que contiene mucha inversión en materia social, pues en fin, pueden hacer que esas políticas de austeridad se relajen un poco. Y en todo caso, no sé si en su libro usted hace algún tipo de autocrítica en relación con el papel de las instituciones europeas en la política económica de países, durante la crisis de deuda de países como el nuestro, que se han visto tan perjudicados por esas políticas que han hecho las instituciones europeas. Antes de que contesté, déjeme su libro, porque yo antes lo mencionaba de Sorlayo, pero creo que lo he hecho tan fino que no se han enterado mucho. Como diría Umbral, ¿a qué hemos venido aquí? Antes le preguntaba a Joaquín Almonía, ¿qué tiene que hacer el PSOE para ganar el futuro? Me refería al título del libro, ganar el futuro, que ha quedado tan fino. Ahí está. Yo no me atreví a enseñar la portada. Ya está, yo sí. Bueno, contestando a Lucía. Primero, España sigue siendo un país muy pro-europeo. O sea, eso de que España ahora rechaza la idea europea o ya se ha convertido en un país euroestrutico no es verdad. Cualquier sondeo, español, eurobarómetro, el Pew Institute americano, todos dicen, España es uno de los dos o tres países con mayor apego entre sus ciudadanos hacia la idea de la integración europea y hacia la Unión Europea. Otra cosa es que España ha sido, con mucha razón, muy crítico con las políticas desarrolladas durante la crisis, tanto por las instituciones europeas como por el gobierno español o los gobiernos españoles, los dos. La crisis empezó con José Luis Zapatero en el gobierno y siguió con Mariano Rajoy en el gobierno. ¿Hay austeridad ahora en Europa, en las orientaciones y en las decisiones de la Unión Europea, en particular de la zona euro? Ahora ya no. Ahora hay una política monetaria muy expansiva y ahora hay una política presupuestaria que no es muy expansiva, porque el nivel de deuda pública sobre el PIB es muy elevado todavía, pero no es una política de austeridad. Ni siquiera en los países que más han sufrido la austeridad. Yo en el libro critico mucho decisiones, algunas de las cuales he estado yo implicado en ellas, por supuesto, pero hay que aprender de las crisis, hay que sufrir la crisis y aprender mucho de por qué se ha sufrido tanto en las crisis. Pues si no, sería tremendo. Por lo tanto, ya no hay esa orientación austericida en absoluto. No hay una política de restricción monetaria en este momento. Y Draghi va gradualmente anunciando que esta expansión monetaria no puede durar siempre, tiene toda la razón en hacerlo. Y hay una situación de los países que se pueden permitir, sobre todo mientras los tipos de interés estén bajos, una política presupuestaria con más margen. Ahora, muchos de los sufrimientos que se han causado en España, en la crisis, los han causado decisiones adoptadas unilateralmente en España. Y eso hay que decirlo, porque si no, no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Chani, adelante. Hola, buenos días, señora Almunia. Buenos días. Yo recuerdo que en los tiempos en que usted fue elegido para Europa, había un acuerdo. Y van entre los dos grandes partidos, un hombre, otros por el PP. Por eso yo insisto en una cosa. Y desde esa experiencia. ¿Usted comparte la decisión de la dirección de su partido de hacer campaña contra el candidato español, Luis de Guindos, por ser mujer? ¿Y comparte la decisión de su partido de vetar a Elena Valenciano para intentar, en su intento de dirigir el grupo parlamentario socialista? Y un ribete más. Hablaba usted, y me ha alegrado, de esa españolidad del PSOE. ¿Qué le parece que una dirigente suya, presidenta de una comunidad autónoma como Baleares, haya por decreto echado a muchos médicos de Baleares a los que exige hablar? Y muy bien el catalán, dado que parece que el castellano, el español, la lengua común, no vale para ejercer la medicina en cualquier lugar. Mire, a mí me propuso para ser comisario europeo, sustituyendo a Pedro Solves, José Luis Rodríguez Zapatero, que era presidente del gobierno recién elegido. Yo no sé si pactó o no pactó el nombre. La verdad que no lo sé. Yo, como comisario europeo, he atendido por igual a todos los que venían allí. No ya sin preguntarles de qué partido eran, sino ni siquiera de qué país eran. Que es la función de un comisario. El comisario no está allí representido, primero porque no las conozco, y segundo porque no estoy implicado en ese tipo de mecanismos de decisión. Pero yo sí quiero aprovechar mi experiencia como comisario europeo, y de muchos años anteriores de contactos con Europa desde que era muy joven, para explicar a los ciudadanos, a la audiencia, qué es Europa, qué es la Unión Europea, y cómo nos tenemos que relacionar con la Unión Europea. Aquello no es una embajada de España. La embajada de España está a menos de 10 minutos en coche de la sede de la Comisión Europea, y el gobierno español está representado en el Consejo Europeo, que está al otro lado de la calle, o en los consejos de ministros. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo son instituciones europeas, y responden al interés general de los europeos. Las 10 minutos de mañana no hay tiempo para más. Mire, esa cámara que tenemos ahí enfrente, se va a acercar hasta la posición en la que usted se encuentra. Yo le voy a prestar un rotulador, y cuando lo tenga más o menos a la altura del brazo, nos podrá dejar ahí en el objetivo de la cámara la firma. Se va a acercar a planos en el tested Sc Piedra. No.